1.100, tengo gracias, bendiga, 1.100, 1.100, tengo 100, 1, 2, 1.100 y las vendo. Martes 12 de diciembre, la Sociedad Rural de Villángela junto a la firma Tradición Ganadera realizaron un remate donde entraron más de 2.200 cabezas. Los precios fueron ternero liviano entre 1.440 y 1.860 pesos. Terneras hasta 200 kilogramos entre 1.550 y 1.720 pesos. Vaquillas hasta 300 kilogramos entre 1.380 y 1.600 pesos. Vaca gorda entre 1.240 y 1.400 pesos. Vaca invernada entre 990 y 1.200 pesos. Vaca invernada apta mercado chino entre 1.170 pesos y 1.220 pesos. Toros entre 1.000 pesos y 1.480 pesos el kilogramos. Los vendedores vendieron a los precios del mercado. Hoy el ternero llegó hasta 1.800 pesos, la ternera hasta 1.750, las livianas. El novillo pesado hacía 1.500, 1.600. Así que los precios normales de plaza, reitero, en función a lo que hoy vale la hacienda. Y mañana veremos qué pasa. Sí, la verdad, dimos el penúltimo remate del año. Hemos tenido un año de mucho volumen acá en Villángela, como de hace años lo venimos haciendo. Y nos queda un remate para el día 28, el precio de la hacienda ha subido de acuerdo a lo que está pasando en el país. Hemos hecho un lindo remate, o creemos que hemos hecho un lindo remate. Mañana veremos qué pasa. ¡Gracias!